Pasa con el Señor Ya nunca más tus lindos ojos miraré Ya nunca más de tus sonrisas gozaré Como llenar este vacío que has dejado en mí Como decirle al corazón que ya no estás aquí Que la paz has encontrado más allá del sol Hay una forma de acabar este rumor Como llenar este vacío que has dejado en mí Como decirle al corazón que ya no estás aquí Que la paz has encontrado más allá del sol El Señor puede acabar este rumor Que la paz has encontrado más allá del sol